¿Qué es la Universidad de Bilbao? Autor, entre otros, de Boba Kovac, El Hombre Solo, Dos Hermanos, Esos Cielos, El Hijo del Acordeonista, Siete Casas en Francia, Días de Nevada y Casas y Tumbas. Por solo citar algunos títulos, son muchos más. También ha cultivado el ensayo, la narrativa, la poesía y es un autor traducido al menos a 34 idiomas. Es una verdadera alegría y un verdadero placer conversar hoy con Bernardo, un autor de proyección, por supuesto en toda España, pero proyección internacional o en todos esos idiomas que ha sido traducido. Pero también en Latinoamérica. Te veo a ti, te asocio con la juventud en la que nos pasábamos en Venezuela, un Boba Kovac, no había muchos. Pronunciábamos mal tu apellido porque, claro, no conocíamos la manera de pronunciarlo. Pero era como un pequeño tesoro y un pequeño secreto que nos íbamos pasando. Así que es un inmenso placer porque me hace recordar unos tiempos muy bellos, generados y producidos por tu imaginación. Bueno, yo lo primero que deseaba preguntarte, comentabas en una ocasión que en cierta forma el cuerpo, que el escritor se hace una especie de cuerpo, esa postura, la columna que se curva. Y sueles hacer reflexiones sobre el cuerpo, también lo has hecho sobre los lectores, el acto de la lectura. Eso me parece muy, muy bello y muy interesante. Llegar allí a ese cuerpo que ya casi que tiene la postura frente al escritorio donde está escribiendo, es un oficio de años y de años y de años y una escogencia. Quería preguntarte en principio, ¿hubo una epifanía, un descubrimiento temprano? ¿En qué momento supiste, voy a ser escritor, voy a dedicar mi vida a las palabras? Pues puedo responder con claridad y me parece que sin ninguna mentira, ni siquiera mentira literaria que es. En el colegio donde yo estudié, en la Salle, hace mucho tiempo, pues todos los viernes nos mandaban a hacer una redacción, ¿sabes? Escolar. Con la particularidad de que la redacción había que hacerla según quería el profesor, que era un fraile. Entonces, él dictaba la redacción y tú debías copiarla y entonces traerla el lunes, ya pasada limpio, etc. Bueno, todos hacían eso y todos sacaban diez por hacer eso. Yo me negaba a hacer la redacción que dictaba el profesor. Entonces, tenía esa necesidad de ser original, de ser particular, que yo creo que es el comienzo. Un poco lo de la necesidad de ser distinto, ¿no? Entonces, yo siempre hacía mi propia redacción y siempre me ponía cinco. No me suspendía, pero me ponía cinco. Yo creo que ahí es cuando, bueno, yo no sé por qué razón vine allá al colegio con esa idea de escribir y de aprender a escribir. Y siempre, claro, luego está la admiración, que a mí me parece muy importante en la vida de la gente. La admiración es algo que arrastra mucho. Por ejemplo, el odio arrastra mucho. El amor también arrastra mucho. Bueno, pero la admiración, por ejemplo, la admiración que yo sentía, fíjate tú, por Dylan Thomas, por ejemplo, que había leído unos poemas suyos cuando todavía tenía 14, 15 años, ¿no? Y la fotografía de Dylan Thomas con una cerveza y un jersey como a cuadros. Bueno, eso era como mi fantasma de escritor. Curiosamente fue Dylan Thomas con su cerveza y su jersey. Roland Barthes dice que su fantasma de escritor era Andrés Gid en una cafetería escribiendo. Bueno, yo, un poco más mundano, más ligero, era Dylan Thomas con la cerveza en la mano y el jersey de cuadros. Yo tenía una gran admiración por la poesía de Dylan Thomas, luego por otros poetas. Yo creo que de ahí vino el camino. Surgió en ese momento. A partir de tu libro Casas y tumbas has hablado mucho de la amistad. Has hecho unos elogios preciosos de la amistad, como un espacio de la profundidad del pensamiento, de una humanidad superior. ¿Puede ser que el acto de escribir un libro y entregarlo a los lectores sea también quizá metafóricamente una forma de la amistad? ¿Podría verse así? Me acuerdo de un poema que durante mucho tiempo tuve en mi habitación, Sorreada, era un poema de Helderlin, una de las elegías, donde dice, más vale dormir que vivir sin amigos. A mí me parece que, verdad, amigo, una palabra, parece como cualquier otra. Y sin embargo, su profundidad es enorme. Es decir, es que si la imaginamos como geológicamente, no sé, una palabra como pongamos armario, pues sí, pues tiene una profundidad, no sé, un centímetro debajo. Pero es que amistad detrás de eso está el mundo. Es decir, hay capas y capas y capas. Y hay amistades que nos llevan, por ejemplo, ya has hablado de libros, nos llevan a Gilgamesh, a la amistad, el dolor por la muerte del amigo. Bueno, me parece que eso es algo que hay que tomar literalmente. Es decir, hay que creer en que eso es lo más importante, porque efectivamente lo es. Y cualquier persona, incluso la más cínica, incluso la más, no sé, psicótica, después de vivir 50 años, si no ha tenido amigos, si no ha tenido esa experiencia de cercanía con otras personas, se da cuenta y es terrible para ellos. El morirte, el haber vivido y no haber tenido amigos, no poder hablar de ellos con afecto, con cariño, pero eso, el que no ha tenido eso, pierde una experiencia, vamos, que es fundamental, crucial. Bueno, la gran fortuna, me parece, de nuestro mundo, la civilización, es que eso se puede hacer incluso sin que haya una presencia física de ese amigo. Y que tú puedas establecer un diálogo con personas de otros lugares, de otros tiempos, y los lees y estás con ellos, lo entiendes perfectamente, pero lo entiendes cordialmente, o sea, lo entiendes desde la base de tu propia vida. Una vez, y ya, porque si empiezo con las citas, a mí me pasa como con los fuegos artificiales, que empiezo con una explosión y luego sigo con otra. Pero me acuerdo haber conocido a un poeta japonés que vino a Barcelona, recital, era un poeta muy importante en Japón, había conocido, había sido más o menos compañero de otra ideología, pero de Yukio Mishima, y él, cuando subió al escenario, él dijo, para mí la poesía es un diálogo con personas de todos los tiempos y de todos los países, así que voy a leer, y entonces leí yo, pues un texto de un poeta del siglo VI, un poema de otro, de otro escritor, de otro poeta, que era a lo mejor colombiano, o sea, es decir, lo hizo así. Yo creo que tenía toda la razón, la literatura es lo que permite, él es la gran, eso de que hoy mismo vengas en tren y tomes de las manos un libro, en este caso, Manel Baixati, perdón, un escritor valenciano, y he visto que podía entender el catalán y he venido leyéndolo, y he estado en conexión con él, y personalmente, pues solo nos hemos cruzado una vez en la vida, eso es grande, eso es, somos grandes. Porque es que vives la literatura con una efectividad, vives la literatura con una energía, con un afecto, que es algo que está en tus libros, hay una conexión maravillosa con el ser humano, los amigos, con los detalles, con el paisaje, con los animales, y pienso que es encantador pasearse por tus páginas, porque está esa vibración y esa fuerza, desde el punto de vista técnico, ¿cómo lograr domesticar esa energía? Bueno, lo primero es que yo creo que es como dices, y que a eso se debe a, si lo puedo decir, mi radicalidad, yo soy, estoy radicalmente a favor de una serie de cosas, por ejemplo, de eso que se llama humanismo, estoy radicalmente a favor, eso quiere decir que no discuto, que no negocio, que cuando oigo en la radio un anuncio donde se dice que hay que estudiar otro tipo de cosas técnicas, lo apago, o sea, es decir, soy radical en ese sentido, no cedo un milímetro ante nadie que, por ejemplo, hable mal de las humanidades, de la literatura, de la poesía, o sea, ni un centímetro, o sea, viene de esa radicalidad, claro, ¿qué ocurre? Claro, al día siguiente hay que sentarse a la mesa y hay que ver cómo se pone en el papel, cómo se traduce, la traducción tiene mucho que ver con la literatura, con la creación, a mi modo de ver, la traducción en el sentido de que tú ves la vida, que es movimiento, constante movimiento, constante, pensamiento se mueve, las palabras se mueven, la gente se mueve, los cuerpos, bueno, todo ese movimiento tienes que traducirlo a letras y encima, con la mala suerte de que las letras no son tuyas, no son tuyas en propiedad, el lenguaje que utilizas no es tuyo, eso Montaigne lo decía, tú debes utilizar las mismas palabras que utilizan en el mercado, entonces al no ser tuyo el lenguaje, la lucha por encontrar en ese lenguaje general tu propio hilo, esa es la gran lucha para mí del escritor, que tiene además, es un trabajo interminable, porque tú lo sabes como escritor, tú pones un adjetivo, lo repasas y dices, ¿cómo he puesto este adjetivo? Este adjetivo yo no lo puedo poner, porque no es, digamos, no es mi lenguaje, pero esa traducción es difícil, es difícil, y a veces uno da tumbos y uno se desvía y uno vuelve y bueno, y a lo mejor se sigue escribiendo por eso, también, es decir, porque no alcanzas, es como el horizonte un poco, está ahí, lo ves, vas, pero está todavía más lejos, siempre está más lejos, y a mí es lo que me ha hecho escribir, no sé, siempre se habla de autores que, de Cervantes, se dice escribió y no corrigió, o sea, ya estaba hecho, claro, Cervantes sí, pero yo desde luego no, yo tengo que corregirlo, tengo que buscar, tengo que indagar en lo que, en esa traducción que he hecho de eso, que es muy importante, que radicalmente pienso que eso, la vida, los momentos de la vida, eso es fundamental. Trabajas muchas versiones, y con el paso del tiempo, digamos, ¿tienes un mecanismo parecido en todos los libros, o cambias? Mecanismo tengo una familia, porque, bueno, es que en el caso mío, claro, yo escribo en euskera, en lengua vasca, hago la primera versión, es en lengua vasca, luego hago un garicano, que es traductora, y que es mi mujer, ella lo toma, lo pone en castellano, corrige la versión vasca, entonces la traducción, vuelvo otra vez a esta palabra, está en una forma de hacer, digamos, versiones de tu texto, porque la traducción es como, es un revelador, en el sentido fotográfico de la palabra, o sea, tú tratas y si algo era flojo en el original, ¡pum!, sobresale y te das cuenta, bueno, bueno, en fin, he tenido que aprender a hacer versiones, porque, yo creo que al principio de mi vida, tenía un poco, un poco la manía romántica, de la antorcha, que se ilumina y hago, y luego dejarlo, no corregir, porque la idea valía mucho, ahora he aprendido también un poco, a que, bueno, ya te digo, en familia, con azúcar y cano, pues, he aprendido a, a hacer las versiones, y saber que, bueno, que generalmente, generalmente, la segunda versión, es mejor que la primera, y sin embargo, la séptima, no es mejor que la segunda, o sea, hay que andar con cuidado, con el número de, ¿no?, de las correcciones, y hay un momento en que, no sé, como que, como que pierdes, como el bailarín que pierde el paso, yo creo que ahí, tiene que ser, dos, tres, máximo, cuatro versiones, a partir de ahí, ¿no?, como esas entrevistas, no sabes, que la gente escribe, ¿no?, y que se nota que han sido escritas, y que son un poco, un poco, como dicen en Extremadura, empachosas, ¿no?, un poco, demasiado pedantes, demasiado, ay, se acuerdan de todas las citas, no sé, hay algo, hay una medida, ¿no?, que hay que buscar, ¿no?, y yo creo que está entre segunda versión, y cuarta versión, quizá la tercera, sea la buena, ¿no?, puede ser, puede ser, hablando de estos temas pedantes, en alguna oportunidad, has dicho que cuando hablan de geografías literarias, te resulta pedante, y que es preferible hablar de lugares, y es imposible no hablar de lugares, porque eres uno de los escritores, que ha creado un territorio, mítico, y, bueno, no sé, te pediría que me cuentes cualquier cosa de tu territorio mítico, es que realmente, algo que también uno va afinando, ¿no?, es que uno recibe, igual que el neófito en la iglesia, ¿verdad?, recibe una ideología, una forma de ver las cosas, una forma de nombrar, en la literatura, me refiero a la iglesia literaria, pasa el tiempo, y te das cuenta, que quizá, de cada diez cosas, que has aprendido en esa escuela, en esa institución, en esa iglesia literaria, ocho son tonterías, perdón, lo digo, entonces, una de las tonterías, ya más pedantes, es decir, geografías literarias, sí, porque Faulner, el condado de Yonopataufa, sí, porque, bueno, y tú dices, pero son lugares, y son lugares que aparecen en los libros, y además, una vez que decimos la palabra, al lugar, que es mucho más bonita, que a mi modo de ver, para nombrarlo, que geografías literarias, bueno, pues te das cuenta, de que, todo es un lugar, que la mente humana, es un lugar, y que, tú puedes entrar en la mente, de un personaje, e ir por esa mente, como quien va por un paisaje, exactamente igual, y, bueno, creo, para contestar más en concreto, que en el caso de Obava, o de, ahí hay un punto de vista, si quieres llamarlo así, poético, en el sentido de que, bueno, lo he dicho más de una vez, pero, lo repito, yo pensé, que el mundo, para decirlo rápidamente, el mundo que yo había conocido en mi infancia, además lo pensé después de un viaje a Italia, después de un viaje a Pompeya, y haber visto ahí un mosaico, con las hijas de Ifigenia, jugando a las tabas, y pensé que, que ese juego, yo lo había visto en mi pueblo natal, o sea, que Pompeya, en mi pueblo natal, había una conexión, ¿no?, cultural, bueno, entonces yo empecé a pensar, que el lugar, que yo había conocido de niño, o hasta la adolescencia, era un lugar antiguo, eso, como escritor, lo entienden, no puede haber Freud, no puede haber Marx, los libros que hablan de ese mundo, no puede haber, no puede, no puede decir paranoico, era un campesino paranoico, que va a ser paranoico, él nunca se entendería así, o sea, eso sería el psicólogo, que va de ciudad y banal, pero, pero él mismo no, bueno, al entender eso, yo pude hablar de ese territorio, como si fuera un lugar antiguo, como si fuera un lugar, eso, sin psicología, sin ideas políticas, ninguna, ¿no?, con una influencia, por ejemplo, de la mitología cristiana, tremenda, hasta insospechada, hasta, formas insospechadas, vamos, bueno, no sé, un mundo, por ejemplo, ayer, o antes de ayer, que tuve que escribir un texto, lo estaba pensando, un mundo, por ejemplo, del de Obama, campanas, las campanas ahora, no son nada, las campanas, no significan, el sonido de las campanas, ha pasado a mejor vida, y sin embargo, en ese mundo, cuando yo era niño, las campanas, las campanas, las campanas ordenaban la vida, las campanas, transmitían, iba a decir ahora, los mitos, pero no, las supersticiones, ¿no?, por ejemplo, y a lo mejor soy de los últimos, en esta península, que ha oído la campana del conjudo, o sea, cuando había tormenta, se tocaba de una forma, la campana que era, vamos, tenebrosa, no puedes imaginar, la vibración, que se sentía, ¿no?, a kilómetros de esa campana, bueno, quiero decir, ese es el mundo, que yo llamo, para resumir, antiguo, un mundo antiguo, que está al lado, del mundo, moderno, nuevo, ¿no?, o sea, que el psicólogo que dice, paranoia, está físicamente, a tres kilómetros, del campesino, que jamás en su vida, utilizaría esa palabra, y que en todo caso, hablaría de fantasmas, o de animales, o de, vaya usted a saber, pero animista, por ejemplo, ¿no?, pero, o sea, físicamente, o sea, están a tres kilómetros, pero culturalmente, están en dos universos, pero completamente ajenos, de ahí vino, de esa idea poética, vino, el mundo de Obama. El mundo de Obama. Has dicho que, que tu cuerpo está hecho en la escritura, que vas a seguir escribiendo, pero que quieres libertad, de alguna forma, que quieres, bueno, ir probando, y quizás, y quizás los géneros, tal y como son hoy en día, en un momento dado, pues, puedan producir cierto tipo de, de, de asfixia, pero, leyendo algunos, algunos textos tuyos, por ejemplo, en el lado oscuro de la edad, que hay una frase maravillosa, el pueblo está repleto de farmacias, lo que no va a encontrar tan fácil, son tiendas de fotografía, eso explica, ya una edad, un tiempo, ¿no? y, y es un texto que, puede ser cuento, puede ser el capítulo de una novela, puede ser crónica, y, puede ser un artículo, había, ya hay en ese texto, yo noto una libertad, ¿no? El autor que no está seguido a, a una fórmula. Siempre he pensado que lo fundamental, está en el verbo, está escribir, eso es lo fundamental, claro, ocurre que hay una presión social enorme, una presión social, de forma que, para, también resumirlo, podríamos decir, ¿no quieres escribir novela? Pues eres un marginado, porque, al no escribir novela, te pones, digamos, frente o al lado, al otro lado de una sociedad literaria, y de todo tipo, lectores, editoriales, críticos, que quieren novela, o sea, que es una forma de marginarte, no escribir novela. Lo que ocurre que, a partir de una edad, me parece, mira, cuento algo completamente cierto, la primera vez, en mi vida, que salí de casa de mis padres, que estaba en un pueblo llamado, entonces Andoain, y me fui, volví a la casa natal, en Astiazú, para vivir solo, que estaba a 8 kilómetros, cuando entré, en la casa ya, para vivir solo, lo primero que hice fue, coger, soltarme los cordones, los zapatos, y tirar los zapatos, al pasillo, sin orden, y por supuesto, sin concierto, eso fue como, una forma, una expresión espontánea, de libertad, bueno, pues también en un momento, me parece, cuando tú llevas escribiendo mucho tiempo, y tal, que ya, coges, quitas los cordones, tiras los zapatos, y bueno, y escribes, pues como yo creo, que, que es genuinamente importante, o sea, que es, escribir, la acción de escribir, y a ver, a dónde, claro, eso no quita que no haya forma, siempre tiene que haber, como un escritor, tiene una responsabilidad con la forma, pero no tiene por qué ser una forma, esa dictada, o, o, que nos llega a dar una presión social, no, es decir, para nada, no, eso, me parece ahora mismo, inaceptable, vamos. Bueno, y ya para, para cerrar este, este, este diálogo, y contabas en alguna ocasión, que estuviste en un colegio, de una ciudad francesa, ah, donde no eras precisamente feliz, pero escribías unas postales, donde contabas, que te la estabas pasando estupendamente, que era todo, imaginaos como me lo estoy pasando, claro, aquí hay árboles, aquí hay pistas de tenis, hay piscinas, así que imaginaos, decía a mis padres, como lo estoy pasando, te lo estaba pasando fatal. y no serían esas postales, y con esto cerramos tus primeros textos de ficción, la posibilidad de mejorar la vida real en lo que estabas escribiendo. Claro, bueno, yo lo creo perfecto, o sea, es decir, ahí, bueno, que volvemos, quizá, a la idea de pensamiento, también pensar, entender algo, es una forma de, de adaptarte, podríamos decir, de, de estar bien, de coger postura en la vida, me parece, ¿no? Entonces, escribir, eso es más allá, todo lo que en la vida no parece que tenga solución, como en aquel colegio, que era horroroso, era espantoso, era siniestro, ¿no? Bueno, pues en aquel colegio, la Lefgen, se llamaba, lo cito en, en casas y tumbas, Bueno, pues, claro, al escribir, aunque con un poco de mentira, en este caso, digamos que vas poco a poco, acercándose a realidad, domeñándola un poco, no dominándola, sino adaptándola un poco, sobre todo, limándola, para que no tenga muchas aristas, y no te haga daño, ¿no? Y yo creo que eso está, está en el pensamiento, está en la literatura, y está, quizá todas las personas lo hacen, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de los coleccionistas, ya no sé qué decir, los coleccionistas, que dice, el mundo dice que las chapas de las botellas de tal, no tienen ninguna importancia, pero para mí, son muy importantes, y con esas chapas, digamos, construyo mi propio mundo, ¿no? Es como, ese elemento protector, a lo mejor, ¿no? Que tiene pensamiento, que tiene las colecciones, hay algo ahí, de protección, que se necesita, ¿no? Porque el que, digamos, el que está expuesto al viento del mundo, que diría, bueno, es el viento del mundo, cuidado con el viento del mundo, ¿no? Bueno, Bernardo, que haya mucha escritura, mucha libertad, y mucha amistad, y que podamos seguir leyendo, lo que, lo que surge de tu imaginación, tenga el nombre, que tenga, ha sido un verdadero placer. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, igualmente. Muchas gracias a todos.